Exactamente, mi Mau, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Ya vieron que bajó dos centavos por litro el precio de las gasolinas? ¡Qué aliviales! Dos centavos por litro en el precio de las gasolinas. Es una maravilla, es una gran noticia, es un regalo del cielo, porque fíjense, ¿cuántos litros le echas a tu tanque? Más o menos, ¿unos qué? ¿40, 50? Pon tus 50 litros. Pues mira, si tu tanque es de 50 litros, con el nuevo precio vas a ahorrar un peso por cada tanque. ¿A poco no es una bendición? ¡Un peso! Antes el litro de Magna costaba $15.99, ahora cuesta $15.97. Un descuentazo de dos centavos, y si antes llenabas tu tanque con $799.50, ahora lo vas a llenar con $798.50, papá. ¡Pum! ¡Un peso menos! ¡Un peso menos! Es más, es más, si llenas cuatro veces al mes tu tanque, vas a ahorrar $4 pesos al mes. Lo que significa que al año tendrás la increíble cantidad de $48 pesos de ahorro. Pero las noticias buenas no paran ahí. Con esos $48 pesos al mes, podrías comprarte una casa de un millón de pesos. Perdón, sí, $48 pesos al año, me emocioné. Es $48 pesos al año. Con esos $48 pesos al año, puedes comprarte una casa de un millón de pesos. Si ahorras durante 20,833 años. ¿No está increíble? ¿A poco no está padre el nuevo precio de las gasolinas, señoras y señores? Ok, no. La verdad es que no. ¿Dos centavos? ¿Es en serio? ¿Y qué? ¿Cómo pido mi cambio de dos centavos a la hora de pagar? Si ni siquiera hay monedas de un centavo para que ahorres los dos centavos. Si tienes una moto como Cristian y vas a la gasolinera y le dices al honrado despachador, póngale un litro a mi moto, ¿cuánto te va a cobrar él? $15,97. ¿Cómo pagas en efectivo? A ver, explíquenme. Pagas con $16 pesos y tu cambio. ¿Dónde está el cambio? Exactamente, exactamente, ¿cómo te van a dar los tres centavos de cambio? Se quedan tus $16 pesos, Cristian. Ellos son los ganones, estos señores, mire. Estos son los ganones. Sé que hay excepciones, ojo, sé que las hay. Pero estos cuates son los que además de darte litros de 800 mililitros, nunca te regresan los centavos cuando pagas en efectivo. Es más, si no dejas propina, te ven con cara como si fueras Javier Duarte. ¿Sí o no? Sí, una cara de... A ver, dale a alguien de propina dos centavos. No puedes, no existen las monedas de dos centavos. Es más, por eso no te dan cambios, se lo quedan todo, todo. Y como ya les expliqué, de dos centavos en dos centavos, alguien más puede comprarse su casa de un millón de pesos y no vamos a ser nosotros, Cristian. Que esa es la mala noticia. En fin, dejemos esta burla y pasemos a cosas serias. Se cayó Paulina Rubio. ¡No! 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 Era de la emoción, le dijeron, oye, vas a pagar menos. A ver, pónganme otra vez a la chica dorada, mira. Por favor. Ahí va. ¡Hola, muchachos! ¡Vamos! ¡Mírala, mírala! ¡Se le acabó el piso, pobrecita! Pásenle una moneda de dos centavos a la chica dorada para que se sobe y no se le haga un moretón. ¡Ay! No existen las monedas de dos centavos. Perdón, Pau. Que tengan un gran inicio de semana, llenen su tanque, no despilfarren lo que ahorran en cada litro de gasolina. Por favor, se los digo a tiempo, muy buenos días. ¡Suscríbete!